Si tú eres uno de esos que repostas en garrafas, presta atención. Nos habéis acusado de rechazar garrafas y no repostar a personas en garrafas de agua, por ejemplo. Bueno, estamos haciéndote un favor, te lo voy a explicar el por qué. O sea, repostamos solo en garrafas que están homologadas por la CE. Tienen que tener el sello CE. Si no lo tienen, nos repostamos ahí. Pero en realidad no es algo que nos repercuta a nosotros. Sobre todo te repercuta a ti, porque te voy a contar dos detalles. Uno, no llevar las garrafas homologadas. Y dos, llevar en el coche más de 240 litros. Y cuando digo 240 es lo que llevas en el depósito del propio coche, más en garrafas, que la suma total exceda de los 240 litros es sancionable. Con nada más y nada menos que 4.000 euros de multa. ¿Dónde está el dinero que me falta? ¡Pregunto! ¿Dónde está el dinero? Por llevar garrafas no homologadas o por llevar más de 240 litros en el coche. Por lo tanto, si yo te digo que no te echo combustible en esa garrafa que no está homologada, en realidad lo que debieras es agradecerme porque estoy mirando por ti. ¿Qué os ofende y qué os molesta? Mira, pues podéis coger la garrafa, os vais a una locos que no hay personal, nadie va a mirar dónde echas ese combustible. Ahora, cuando salgas a la carretera, como te paren en un control, ¡ojo al dato! Te lo acabo de advertir. ¿Vale? Venga, pues nada más. Esto es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!